Encuentra que una camioneta se la parquearon muy cerca de su carro Y estaba endemoniado el tipo, agarró un bate y le entró a Batazo a la camioneta que le parquearon al lado Porque estaba muy cerca de la de él Sí, estaba demasiado cerca el carro de él, le entró a Batazo y a Batazo y Batazo vienen y Batazo van Entonces una gente que estaban viéndolo, de lejito, le dicen Tiene que dejarle una nota, tú no puedes ir, te dejas, ah pues está bien, sí, yo lo voy a dejar Agarró, le escribió su nota, se la puso ahí y se fue La nota decía, perdona, lo que pasa es que tengo problemas con el temperamento Era bipolar el tipo Sí, le agarró y le dijo eso, yo, perdona, yo tengo problemas de temperamento Pero la policía lo agarró, un viejito de 53 años, jovencito para ti Espérate, el viejito de 53 años fue quien entró a Batazo Sí Ah, pero eso sí ha durado mucho con ese temperamento Eso sí ha durado con ese temperamento